Bueno, vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente A que esté todo configurado, ok Para empezar, perro Chetísimo, amigo Vamos a cambiar la portada Chetísimo, amigo Luis Sierra, ¿te acuerdas? Ese nombre, boludo Hola, me llamo Luis Sierra ¿Cómo tú? Nadie pudo, nadie pudo A ver, amigos Vamos que ya arrancamos con el 4 Hoy estamos a maratón de Resident Evil a pleno, ¿eh? A pleno Estamos amarotoneados hoy, ¿eh? Como a mí es puto, acepte el amor Estamos amarotoneados Dejame ver una cosa Entretenimiento, no, perro Esto es videojuegos Lo mejor que puede haber creado el mundo entero Los videojuegos ¿Quieres jugar videojuegos? Con League of Legends puedes hacerlo tranquilamente Eh, tu canal, no sé Llamaba Oso Gamer o algo así Sí, se llamaba Oso Gamer Y lo cambié a Leandro Vega, boludo Tuvimos un cambio radical, amigo Hicimos un intercambio Medio flashero Medio... Sí, no raro O sea, ya es secuencia en el momento, amigo Y le cambié el nombre ahí al toque, boludo Y ahora es Leandro El más boludo, güey A ver, amigo ¿Cómo estoy de imagen? Nasi, amigo Nasi Nasi Mal, amigo Sos un crack, amigo Sos un crack Ahí quedó muy negrito Ahí quedó negrito Ahí quedó Ahí no Ahí quedó negrito Ahí quedó brillantito Ahí quedó negrito Ya está, amigo Ahí quedó con su madre Ay, perro Sí, amigo Me acuerdo, me acuerdo Hace tiempo Nasi, amigo Me seguís Viene ahí, guacho Perfecto, boludo ¿Y qué onda? ¿Y qué onda, amigazo vos? ¿Estás ¿Estás viciando, boludo? Yo estoy jugando a pleno Estoy a pleno con la Play Estoy de ruta, amigo Siento que estoy re naranja, amigo GTA V ¿Sí? Sí, amigo GTA V juego Yo de nuevo Oh, entró Gato Kato, amigo Entró el Gato Kato, amigo ¿Sabes lo que significa eso? Nasi Significa nas ¿Qué pasa, Kratos? Kratos Entró el Gato Kato, amigo Se nota que estamos real Pedo los tres Podemos hacer una buena Paja grupal, amigo ¿Qué te parece? A mano cambiada, amigo A mano cambiada Es el ninja Kato XD XD Amigo, qué feo que soy sin gorra Gato, dice Amigo Qué feo que soy sin gorra Ashley Parece que Estoy más bronceadito, amigo Pero no Es la cámara de mierda que tengo, amigo Chabón Comí una banda Me comí como Dos pollos, boludo No, dos pollos Dos porciones grandes Y tres porciones de tarta, amigo Se va, re gordo Mirá, les presento a Kratos Él es Hijo de puta Más re gordo Mirá Él se llama Hablá ¿Qué hiciste, Kratos? Mirá Hay un gato ahí, Kratos Mirá ¿Vos también querés streamear? ¿Vos también querés streamear? ¿Eh? No, querés que papá se vaya a dormir, ¿no? ¿Vos querés que papá se vaya a dormir? ¿Y eso querés, hijo de mil puta? ¿Vos querés que papá se vaya a dormir? ¿Vos querés que papá te haga esto? No, mirá Bueno, vamos a arrancar Resident Evil Que me van a matar a los changos Bueno, Kratos, anda Anda, pelotudo Ay, ay, ay Ay, bueno, bueno, bueno Anda Bueno ¿Querés streamear? Hola, amigos de YouTube Me llamo Kratos Soy el rey del Olimpo Chau Ay, a ver A ver, a ver qué onda Nueva partida Resident Evil 4 Forro 1998 No jamás me olvidaré ese ese día Vamos Ocho Umbrella Ocho Ocho Es Charlin Tó El presidente de los Estados Unidos ordenó un plan de contingencia para sterilizar la ciudad de Raccoon. Con la toda la asociación el gobierno de Estados Unidos hizo una suspensión indefinida de un decreto de negocio para Umbrella. A pronto, sus precios de precios se cajeron y por todas las intentes y propuestas Umbrella fue terminada. ¿Qué pasa? Seis años han pasado desde ese incidencio horrendoso. Recibo entrenamiento especial mediante una organización secreta trabajando bajo el control directo del presidente. Fue asumir la responsabilidad de proteger a la familia del nuevo presidente. Corneo, ¿por qué soy el hombre que el hombre siempre se acercó? El hombre siempre se acercó. ¿Tú? ¿Quién eres realmente? La oreja del vago. La oreja del vago. Están todos con el fornite, amigo. Están todos con el fornite, amigo. Está bien, amigo. Aquí juega el fornite toda la noche hasta que sangre la garganta. No pasa nada, amigo. No pasa nada, amigo. ¿Qué onda en el fornite, bro? No pasa nada. Estoy hablando de una niña que se ve muy similar a la hija del presidente. Aparentemente está siendo recorrida por algún grupo de noidentificado de gente. ¿Quién hubiera pensado que mi primer trabajo hubiera sido una misión de rescate? La verdad es que está muy bien contada esta historia. ¡Piola amigo, piola! Arrancamos piola. Piola, Leon ahí... con los poli... Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. ¿Se pueden imaginar un remake de esto? ¡Joder! ¿Quién son estos chicos? ¿Te dijiste algo? Leon, espero que me puedan escuchar. Soy Ingrid Hunnigan. Seré tu apoyo en esta misión. ¡Muy bien y claro! De alguna manera pensaba que seas un poco más viejo. Ves el nombre de los sujetos de Ashley Graham, ¿verdad? ¡Es cierto! Ella es la madre del presidente, así que intenta comportarse, ¿ok? Quienes que este grupo es, seguro que decidieron la chica equivocada a la chica que se kidnap. Voy a intentar encontrar más información sobre mi lado también. ¡Muy bien! ¡Hace más tarde! Leon, salió. Leon, salió. Leon, salió. Leon, salió. Leon, salió. Cámara al hombro, papá. Excuse me, sir. Eh... Ya empezamos, eh. Ya empezamos. Escuchen esto. Eh, excuse me, sir. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lorga-te, cabrón! Sorry to have bothered you. ¡Freeze! 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 ¡Suscríbete al hombro! ¡Suscríbete al hombro! ¡Suscríbete al hombro! Toma todas las medidas necesarias para salvar el sujeto. Entendido. ¿Cómo corría, boludo? ¿Manteniendo el X? Ahí está. Lo hace un zombi. Lo puede romper. Detrás de ti. Detrás de ti, imbécil. Vuelco. Te voy. Un perro lobo. Apuntale. ¿Viste cómo voló eso? Terrible. Este juego lo jugué a los ocho años desde entonces. Lo he vuelto a jugar. Brother, yo a este juego lo jugué. A este juego lo jugué en el... Cuando tenía la Play 1, boludo. La Play 2. Yo tenía... Sí, yo lo jugué más de ocho años, boludo. Nací este juego, amigo. Épico. Las leyendas de las leyendas. Están dando plata al... Vale al pedo, boludo. A ver. Vamos a ver el inventario. Con el triángulo. No, con el triángulo es la cosa. Eh... Con el del medio. Re... Recaricatura, Leon, boludo. ¡Vos podés romper a pedazos! ¡Eh! 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 ¿Cómo se le mueve el arma a Leon? Mirá, mirá, mirá Tomate un tranquinal, perro ¡Te cogí! ¡Forastero! ¡What the fuck! Dale, boludo Chabón, me la repuso Claro, boludo Con la Play 2, boludo Lo más Se me está haciendo medio Esto, ¿ves? Vuelve, siempre vuelve O sea, claro Se maneja con esto nomás Está bien Yo estoy flasheando la secuencia Y así veo Pero yo tengo que manejar con esto nomás Es así ¿Ves? Así No sé, porque se le mueve la mano a Leon Pero bueno Leon, ¿cómo estás guardando? Buena pregunta, Hunnigan Desculpe de escuchar eso Te envío un manual de playa Espero que lo encuentres útil Vale Vale Instrucciones Los controles que se indican En continuación Se basan en la configuración pendenta Ajá Patadas de una patada Con ante el enemigo Que se tembrea A ver Con el cuadrado Ok, amigo Vamos Cabrón 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 Amigo Acá Mierda Bueno, amigo Tengo que Mierda A por él Mierda A por él La vaca, bol Por acá, amigo Hace una banda No juega esto, che Así que estoy re Durelli, eh Ah, que madre Maldita Cera Cabrón Mierda Mierda Ah, a por él Maldita Cera Cabrón Mierda Ah, que madre Ah, que madre Uy, la puta madre Uy, la puta madre ¡Suscríbete! 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 de rezar, tenemos que irnos Lord Sadler Lord Sadler Lord Sadler Welcome a Resident Evil Dingle Welcome Welcome I have some bad news I've confirmed the body of an officer Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Bueno, arrancamos. Lo primero que hay que hacer es agarrar municiones pero a pleno. Acá me estaba. Adiós. 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 ¿Qué pasa si le pego a la puerta un tiro? Un Resident Evil real Bueno, a ver amigo, vamos a agarrar todo, todo, todo vamos a agarrar Listo, ahora que ya tengo todo agarrado Voy por acá Cerrado Los iluminados Al GTA, ¿querés jugar a Brother? ¿A Brother? ¿Online? ¿Cómo tiembla este vaco, boludo? ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡No, boludo! Maduro que... ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Gracias! Después, brother, mañana a mañana le mandamos online, boludo. ¿Qué pasa al perro, boludo? Se bugueó el perro. ¿Puedo matar las gallinas? No da, ¿no? Más huevos. ¡Oh, otro más! ¡What the fuck! Es una buena idea. ¡What the fuck! ¡Viva, gatón! ¡Gracias! Me parece que los huevos te dan energía, ¿no? ¿Viste? ¿Qué? ¡Ah, pestería el resretto, amigo! ¿Tienen alto estado? What the f... Para, que toqueo, boludo Ya empezamos, amigo Empezamos mal, eh Dale, dale Muchos de mierda, boludo No... Menos mal, boludo ¡Ay! ¡No! 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 Ah, pero se automatan solo los tarados, boludo No olvides dispararle a los nidos que están en los árboles XD En ese lugar hay uno ¡Qué nido, boludo! ¡Veneno de serpiente! ¿Dónde hay un nido, boludo? ¡Está mal flasheada, bra! ¡Ah! ¡Veneno! ¡Cállate! ¡No! ¡Es doble! ¡No! 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 ¿Cómo anda, brother? ¿En qué modo? No, no tiene modo. No tiene modo. Puse jugar y apareció jugar. Yo también me quedé sorprendido. No tiene modo. Sabés que es modo normal nomás. Acá está Luisito. No, no tiene modo. ¿Te gusta a ellos? No. ¿Tú? Ok. Tengo solo una pregunta muy importante. ¿Tienes una bebida? Tienes una bebida. Perfecto. El Big Cheese. ¿Qué? Debe ser más fácil. No creo, brother. Mirá que le pegué 10 tiros a un zombie. 5 tiros en la cabeza para sacarle la cabeza. Imaginate. Ve no dice dificultad. Normal. Ve modo normal. Normal estoy. Mod normal. Normal. Para pegarle 5 tiros a un zombie, boludo. A troden. ¿Qué? A troden. A troden. No. 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 Estoy jugando en PlayStation 4, amigo, remasterizado. Se ve bien, ¿no? A 1080, todo, a 60 FPS. Es Leon. Desculpe que no me pudiera entrar en contacto más rápido, pero estaba un poco cansado. ¿Estás bien, ¿no? Estoy bien. En el pueblo que conduce hasta ella. Regreso al pueblo. Lo estoy jugando, brother, en PlayStation 4. No sé qué flasheó Capcom. No sé qué habrá flasheado Capcom para poner un vago que te vende arma en el medio de un pueblo, pero... Hola. Jújica se llama, ¿no? ¿Dónde está? 7x11? No me alcanza, amigo. ¿Es ese viejo, stranger? Estimo que no me entre arriba. Dale. Bueno, me la compré, amigo. ¿No me la compré? Uy, esta va como piña, amigo. Thank you. No enough cash. No enough cash. Excuse me. Thank you. Puedo trucar una pistola Nah, boludo, eso mente Yo ya lo mate, brother Y no, no pasa nada, boludo Aparece de nuevo después, creo No sean hijos de puta, che, ya me quieren matar al vendedor de armas, boludo No sean culiados, boludo ¿La combino? Yo ya no estoy por acá, boludo No sean culiados, 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 boludo Tranqui No sean culiados, boludo 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 ¿Dónde está el otro pedazo emblema? ¿Dónde está el otro pedazo? 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 ¡Ah! Más duro que tu abuela. ¡Listo! Che, que dura esa parte, eh. Hijos de puta, boludo. Más duros los bichitos. No, brother. Creo que se lo podía vender, boludo, en algún momento. ¡Agárrenlo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 A ponerse de acuerdo La situación sería algo más complicada Si por cualquier motivo existe otra parte Implicada no creo que deje pasar Una oportunidad como esta Pero quizás todo se trata de Lopzalder Me encanta el nombre Lopzalder Boludo Es una habilidad remota Pero si el traidor llega a nosotros Los planes podrían fracasar Supongo que Sadler Me suena a quesito Sadler Considerar el riesgo de Quesito Sadler No olvidemos que Lian Acordémonos que Lian está infectado ¿Qué? El mismo, Lopzalder Capítulo 2 terminado amigo Así de ¿Cuántos capítulos son? Creo que son seis Leon, he conseguido obtener una nueva info Que podría ayudarte a ti Fíjame Aparentemente, hay un grupo religioso Religiado involucrado Los Illuminados Los Illuminados Pfff, eso es una palabra De acuerdo De acuerdo, tuvimos un desesperado Con el gran cheese de esta ciudad Pero estás bien, ¿verdad? Sí Pero podría haber me matado Pero me dejó vivir Y él mencionó algo De mí Carrear el mismo sangre Que ellos Lo que sea Carrear el mismo sangre Hum, interesante De acuerdo Hay cosas más importantes En resolver los riddles De ahora Estás bien Corre y encuentre esa iglesia, Lian Leon no sabe que lo Le ha reinfectado, Leon Tener la misma sangre Que los Los mamahuevadas Esto Parece que los habitantes De la casa Comen como manos corrientes Obvio, brother Hablando de eso Loco Ninguna bala de escopeta Pero sin muchas granaditas Eso me gusta Un huevino Tuqui Nasas, hijo de puta ¡Un forastero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La motosierra Vino Me va a hacer poronga MB, ¿qué es MB? Máquina de escribir Unero O un onero Ah, misión secundaria Eh, para Ah, guacho Ya tengo que ir por Acá tengo que venir, amigo Destino Por el otro lado, amigo Otra vez, boludo Oh, mamacita No, 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 no Chabón Andate Toma, gato Vamos bien Vamos bien No, pegale Pégale 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 Tap Pégale Pégale ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Hijos de puta que son, boludo! ¡Mamita! ¡Estoy corriendo más que la coñe! ¿Cuántas veces voy grabando ya? ¿Cuántas? ¡Oh, por fin! Un poco de silencio ¡Cuatro! Ah, pero la TMP no la tengo todavía. No importa, ahora la compro. Che, no me alcanza para un pingo, amigo. Mirá, este vale re cara. Ah, no me alcanza la TMP. Que lindo. Hehehe, gracias. El lanzacohete, amigos, pero... No hay mucho dinero, stranger. Lo único que puedo vender son cosas de acá. No puedo vender. ¿Qué estás vendiendo? ¿Es todo extraño? ¿Es todo extraño? ¿Es todo extraño? La Pinela. ¿Es todo extraño? ¿Es todo extraño? Gracias. Gracias. ¿Es todo extraño? Gracias. Ah, la culata me falta. ¿Es todo extraño? La pongo en el medio del ojeta la culata, amigo. La pongo en el medio del ojeta la culata, amigo. Tengo una idea. Pará, 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 pará. No, no. No, tarados, salí. No puedo mover. Ahí. No. 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 ¡Bienvenido! ¿La combinó? Eso es lo que yo quiero saber. Alta iglesia, guacho. ¡Cositas azules! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡Salí! ¡Agárrenlo! Me cansaron. Me cansaron. Me cansaron. Me cansaron. Esplote. Hatrodem. Para antes de hacer el puzzle Contra acá Los tres escudos De la familia de los idénticos Que el disco solo quiere En sentido horario Y el incremento de tres o cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Amigo Todo mal con vos, eh ¿Listo? ¡Ah, no! ¡Me falta una! ¡Mira! ¿No? ¿Eran todas? ¡Ay, papu! Los tres escudos de la familia de los idénticos ¿Cómo es, brother? Dale, a ver ¿No? ¿No? ¿Quiénes son los idénticos, boludo? Che, no tengo ¿No? ¿Qué pasa? El tipo El brother Que pingo me acaba de dar, boludo Igual ni en pedo voy a hacer todas las cosas Va estresante, boludo O sea, ya abrí esto Por acá abajo también Cerra el orto Cerra el oto No Cláusula de iglesia Con respecto a los dos fugitivos de la captura de Luis En nuestra mayoría, prioridad de la gente americana Es la siguiente Lo que Luis no ha robado es mucho más importante Que la chica Y ahí se acabó Agárrenlo A tu hermana Me tiró la de Messi, boludo No 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 ¿En serio cuervos, boludo? ¿Eh? ¿En serio cuervo? ¿Cómo lo ama el chabón? ¿Al que vende armas, boludo? Es lo más ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? ¿Sabes lo que voy a comprar? ¿Qué es lo que vende? ¿Es lo que vende? ¿Es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué ca ha que no le puedo comprar balas, boludo? No, otra vez, boludo. ¿Por dónde era, boludo? ¿Por qué apuntas solo para ahí, boludo? No, otra vez, boludo. No, otra vez, boludo. No, otra vez, boludo. No, otra vez. No, otra vez, boludo. Bueno, esperamos poco. No, otra vez, boludo. 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 ¿Se puede doblar por acá, boludo. ¿Se puede doblar por acá, amigo? Sí. Una balsita, boludo. Una balsita, boludo. No, otra vez, 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 boludo. No, otra vez. No, otra vez, boludo. No, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. puta vida puta y prostituta vida Mauricio me quiere hacer a tabla al pedo que hijo de puta ahora una vez más y bueno amigos vamos a dejarlo acá el gameplay ya hemos dos horas de vivo, mañana seguimos porque mañana tengo que ir a trabajar no sé donde pingo son ustedes pero yo soy de Argentina y son las 2 de la mañana me tengo que levantar a las 7 y media como mulo hijo de puta que soy para ir a trabajar y mañana salgo a la buña a la tarde podemos mandarle un poco más o de secuencia o no está bueno o no no sé por qué me veo tan naranja amigo así que nada amigos bueno si les gustó ayúdenme hijo de puta compartan el video, denle like y nada amigo está buenísimo Resident Evil a mi me encanta no me lo iba a hacer hoy al gameplay pero bueno ya fue pintó amigo, mientras algunos están cogiendo en la casa yo estoy jugando a Resident Evil o sea soy lo más virgo que hay pero bueno es estado de cuarentena amigo de donde estamos hoy y es lo que pasa amigo y mañana me voy a descargar toda el agua voy a disparar toda el agua amigo me veo verde boludo que onda con esta verga boludo eeeh bueno manga de hijos de puta configuración de video ahí estoy más real no que culiao ahí estoy re blanco amigo ahí estoy naranja ahí estoy blanco pero yo no soy blanco amigo yo soy negro bueno pijas me voy a dormir boludo soy de México amigo yo soy argentina yo de que trabajo soy actriz vendo seguros nada viste la típica vendo seguros no amigo yo soy colorista boludo Ada ayada bueno quise tener a Ada acá vendo seguros amigo nada mentira trabajo en una pinturería amigo yo soy colorista automotor o sea si vos chocas el auto capaz que te chocan el auto y sos un boludo y chocan el auto yo te hago el color para el auto estudié 5 años esa carrera es una carrera que es colorista se llama o sea yo ajusto todo lo que es colorista automotor y todas esas cosas así que nada tengo a los pelotudos que van temprano mañana así que mañana tengo que ir despejado amigo así que nada traten de no chocar y si chocan vayan a un buen colorista que le haga el color bien amigo no sean pelotudos no a dormir crato acabo de dar cuenta que el crato me meo el piso me hizo pisa en el piso que tengo que hacer te voy a matar te voy a matar no a dormir crato te measte el piso culado parecita igual tenía ganas de hacer pillo acá jugando a la play boludo soy un hijo de puta boludo bueno chicos nos vemos en disney y nada háganse una paja y nada acuérdense que el gobierno dijo que el sexo virtual es bueno así que no a no hago arte amigo no eso no eso es enchulame la máquina y todo esa gilada no ya lo mostré a crato boludo dale pan con caca no hizo caca boludo hizo pis entendés sopiscratitos para que te lo muestro boludo quieren ver a crato para yo me siento re virgo ahí me veo re negro amigo sigo jodiendo con esto yo soy re pelotudo ahí a ver para que te lo muestra crato pan con caca como le da pan con caca pobrecito que tratalo bien a los animales che no sean hijos de puta crato vení por más que hayas me dado el piso que ahora te vas a pegar una cagada palo él es crato mira hola decir crato mira el pito hola crato decí que hiciste pi decí que hiciste pi a los chicos no 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 ay que sueño que tiene mi único compañero amigo en la cuarentena somos yo y crato nomás se quiere paquear con la cara de crato dice que hijos de puta que son ustedes son re violines de perro amigo no sean hijos de puta boludo son animales boludo no sean pajero que onda amigo apareciste como ya me voy a la mierda y apareció el otro cantrera c45 estaba mostrando el pene de mi perro el olímpico quién sos vos crato el olímpico el olímpico del olímpico se ve amable es rebuena ¿sabes que sos amable vos? gato de mierda bueno vamos a dormir dale anda que le tengo que caga pedo porque me measte el piso me measte el piso dale anda anda dale bueno manga de virgos me voy a dormir boludo mañana seguimos jugando boludo y vemos unas porno ahí todo en online sale paja grupal wey nos vemos amigo beso en la cola que grande pene como el tuyo chau manga de virgo no se toquen eh chau